Antes. Antes. Before. Después. Después. After. Pregunta. Pregunta. Question. Respuesta. Respuesta. Answer. Despierto. Despierto. Awake. Dormido. Dormido. Asleep. Encima. Encima. Above. Debajo. Below. Dulce. Dulce. Sweet. Amargo. Amargo. Bitter. Interesante. Interesante. Interesting. Aburrido. Aburrido. Boring. Caliente. Caliente. Hot. Frío. Frío. Cold. Raro. Raro. Where. Común. Común. Common. Simple. 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 Complicado. 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 Complicated. Crudo. 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 Raw. Cocido. Cocido. Cook. Seguro. Seguro. Safe. Peligroso. 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 Dangerous. Claro. Claro. Clear. Oscuro. 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 Dark. Construir. 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 To build. Destruir. 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 Destroy. Igual. 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 Same. Diferente. 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 Diferent. Limpio. 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 Clean. Sucio. 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 Dirty. Arriba. 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 Up. Abajo. 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 Down. Tarde. 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 Late. Temprano. 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 Early. Difícil. 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 Difficult. Fácil. Fácil. Easy. Llenu. Lleno. Lleno. Full. Vacío. 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 Empty. Amigo. 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 Friend. Enemigo. 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 Enemy. Nada. 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 Nothing. Todo. 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 Everything. Entrada. Entrada. Entrance. Salida. Salida. Exit. Barato. 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 Cheap. Caro. 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 Expensive. Delgado. Delgado. Thin. Thin. Gordo. 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 Fat. Mucho. 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 A lot. Poco. 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 Few. Serio. 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 Serious. Gracioso. 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 Funny. Pasado. 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 Futuro. 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 Future. Malo. 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 Bad. Bueno. 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 Good. Triste. 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 Sad. Feliz. 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 Happy. Amar. 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 To love. Odiar. 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 Light. Light. Pesado. Pesado. Heavy. Heavy. Final. 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 Inicial. 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 Culpable. 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 Guilty. Inocente. 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 Innocent. Innocent. Primero. Primero. First. Último. Último. Last. Derecha. Derecha. Right. Izquierda. Izquierda. Left. Verdad. Verdad. Truth. Mentira. 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 Lie. Corto. Corto. Short. Largo. Largo. Long. Ganar. Ganar. To win. Perder. 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 Lose. Alto. Alto. High. Bajo. Bajo. Low. Antiguo. 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 Modern. 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 Padre. Padre. padre, madre, madre, lejos, lejos, far, cerca, cerca, near, siempre, siempre, nunca, nunca, never, viejo, viejo, old, nuevo, nuevo, new, silencioso, silencioso, silent, ruidoso, ruidoso, noisy, cerrar, cerrar, to close, abrí, abrí, open, dentro, dentro, inside, fuera, fuera, outside, pobre, pobre, poor, rico, rico, rich, alegría, alegría, joy, tristeza, tristeza, sadness, profundo, profundo, deep, superficial, superficial, shallow, sano, sano, healthy, enfermo, enfermo, sick, casado, casado, married, soltero, soltero, single, nadar, nadar, to swim, hundir, hundir, sink, rápido, rápido, fast, lento, lento, slow, grande, grande, big, pequeño, pequeño, small, duro, duro, hard, blando, 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 soft, norte, 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 north, sur, sur, south, redondo, 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 round, cuadrado, 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 square, generoso, 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 generous, avaro, avaro, stingy, atardecer, atardecer, sunset, amanecer, amanecer, sunrise, inflar, 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 to inflate, desinflar, 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 to deflate, llegar, 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 to arrive, partir, 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 to depart, nacer, 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 to be born, morir, 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 to die, llenar, 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 to fill, vaciar, 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 to empty, incluir, 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 to include, excluir, 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 to exclude, entrar, entrar, to enter, salir, salir, to exit, comenzar, comenzar, to start, terminar, 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 to finish, recordar, 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 to remember, olvidar, 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 to forget, subir, subir, to go up, bajar, 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 to go down, aceptar, 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 to accept, rechazar, rechazar, comprar, 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 to buy, vender, 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 to sell, ocultar, 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 to hide, mostrar, 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 to show, sentarse, 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 to sit, levantarse, 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 to stand up, apagar, 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 to turn off, encender, 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 to turn on, hacer, 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 to make, deshacer, deshacer, doblar, 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 to fold, desdoblar, desdoblar, to unfold, falso, 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 verdadero, verdadero, true, belleza, belleza, beauty, fealdad, fealdad, ugliness, bonito, bonito, beautiful, feo, feo, ugly, útil, útil, useful, innoti, innoti, useless, horizontal, 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 vertical, 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 elegante, 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 elegant, vulgar, 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 Paz, 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 peace, guerra, guerra, or, fuerte, fuerte, strong, débil, débil, weak, seco, seco, dry, húmedo, húmedo, wet, negro, negro, black, blanco, blanco, white, estrecho, estrecho, narrow, ancho, ancho, white, hombre, hombre, man, mujer, mujer, woman, mejor, mejor, better, peor, peor, worse, brillante, brillante, bright, opaco, opaco, dull, really helped the channel. Thank you very much.